Se preparan, partieron en la delantera por el lado exterior, arranca Teomota, Banco Mundial por los palos va tomando el primer lugar, el segundo para Emmanuel Albo, el tercero para Star Prince, cuarto lugar por fuera, Héroe de Troya, recajada al cuarto, en el quinto Seifaldir, el sexto quedó Héroe de Troya, comienzan a girar la curva. Van a entrar a tierra derecha, abriéndose un tanto, Banco Mundial sigue en la delantera, segundo Emmanuel Albo, el tercero Star Prince, cuarto puesto por el centro de Rijajá, en el quinto Seifaldir, sexto por fuera, Héroe de Troya, Vale Paradiso avanza al cuarto lugar, van a enfrentar los 150 metros finales a corta distancia, Emmanuel Albo, Star Prince por los palos, Emmanuel Albo a la delantera, el segundo queda Star Prince, ha iniciado a atropellar finales y muy violentas a Val Paradiso, a pescueso, a cabeza del puntero y siempre gana Emmanuel Albo a Val Paradiso, el tercero Star Prince, cuarto, llega Seifaldir, más atrás, Banco Mundial, Héroe de Troya, Rijajá, el último arranca Tío Monta.